Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les quiero mostrar los especiales que se encuentran en la tienda Target. Esta semana tenemos muchos especiales que están a un super precio. Les quiero comentar que les voy a estar hablando constantemente de un cupón que se encuentra esta semana. El cupón consiste en si usted gasta 20 dólares en ciertos productos, le van a regresar una tarjeta de 5 dólares. Les voy a estar mostrando algunos de los productos que vamos a poder utilizar con este cupón. Este cupón usted lo puede obtener en la tienda. Cuando usted llega a la tienda, yo he mirado que tienen esos folletos, los folletos de la tienda donde le explican los especiales que hay esta semana. Ahí es donde vamos a obtener ese cupón. Por lo regular, esos folletos los tienen en el servicio al cliente. Si usted no los ve, pregunte, ahí los tienen ellos. Va a pedir un librito de esos, con ese mismo librito va a poder hacer los especiales que usted guste. Si usted no lo puede obtener en servicio al cliente, también usted lo puede mandar a su celular. Solo tiene que mandar un mensaje de texto que diga la palabra BEAUTY al 827438. Y le van a mandar un mensaje, le van a responder el mensaje. En ese mensaje va a venir el cupón que van a poder utilizar para esas compras. Ahora que ya sabemos cómo utilizar ese cupón, les voy a mostrar las especiales que vamos a hacer. Primero, vamos a hacer el especial de los rastrillos que nos van a quedar totalmente gratis. Son de la marca CHICK. Tienen que asegurarse de obtener el que les estoy mostrando en la foto. Porque el car wheel que vamos a utilizar es específicamente para ese rastrillo. Esos rastrillos están a $5.99. Vamos a comprar cuatro rastrillos. En la compra de cuatro son $23.96. En este especial vamos a utilizar el cupón que les acabo de comentar. Como pueden ver, vamos a completar los $20 que se requieren para poder utilizar el cupón. Este cupón, ese va a ser el primer cupón que usted va a dar a escanear a su cajero. No lo tiene que recortar, simplemente se los muestra, lo escanea y usted lo puede dejar para hacer sus siguientes compras. Ese va a ser el primer cupón. Bueno, si usted no da ese cupón primero, no le van a salir sus especiales. Entonces, ya que tenemos entendido eso, vamos a dar ese cupón primero. Después vamos a utilizar un car wheel. Ese car wheel es de 15% de descuento en estos rastrillos específicamente. Después, vamos a utilizar cuatro cupones. Esos cupones llegaron en el Smart Source de abril 9. Son de $4 su valor. Se descuentan $16 en cupones. Si su tienda no le descuenta el precio total del cupón, cuando van a darle una tarjeta, se le reduciría el costo de un cupón. En este caso, se pagan $5 y la tienda nos va a regresar una tarjeta de $5 por utilizar el cupón del folleto. Así es que nos quedarían totalmente gratis. Si su tienda le baja los $4 del cupón, le quedarían con un poco de ganancia. Pero la mayoría de las veces ya lo están ajustando el cupón para que salga a pagar usted $5. El siguiente especial es en el endulzante. Ese endulzante está en su precio regular a $3.19. Tenemos un car wheel que vamos a utilizar. Ese car wheel es de 30%. Después tenemos un cupón. Ese cupón es de $1.50. Ese cupón llegó en el Red Plum de abril 9. Después de utilizar el cupón y el car wheel, por este producto salemos a pagar $0.73. Después la aplicación de Ibotta nos va a regresar un reembolso de $2. Haciendo este producto totalmente gratis y con una ganancia de $1.27. Es un súper especial. Si usted no sabe cómo utilizar la aplicación de Checkout 51 o aún no baja su aplicación, le voy a dejar mi código de referencia por si usted gusta unirse a mi equipo. También le voy a dejar un video en el área de las descripciones para que vea cómo se utiliza esta aplicación. El siguiente especial es en el papel de baño del Angel Soft. Están a cuando usted compra tres le van a regresar una tarjeta de $5. El precio en estos productos están a $5.79. En la compra de tres son $17.37. Vamos a utilizar tres cupones. Esos cupones llegaron en el Red Plum de abril 2. Son de $1 su valor. Vamos a salir a pagar por este especial $14.37. Después nos van a regresar una tarjeta de $5 haciendo estos productos a $9.37. Si usted lo divide entre los tres, le quedan a $3.12 cada paquete. El siguiente especial es en las maquinitas estas para sus pies, para los talones. Están en especial a $18.48. Y tenemos un súper cupón para imprimir en Coupons.com. Ese cupón salió el día de ayer. Ese cupón es de $10 su valor. Haciendo este producto a sólo $8.48. Es un súper precio porque estos productos su precio regular es de $36.99. El siguiente especial que vamos a necesitar, el cupón que les platiqué al principio del video, es en los bloqueadores solares. Están en el especial cuando usted compra dos, le van a regresar una tarjeta de $5. En este caso vamos a comprar cuatro. Como pueden ver, hay diferentes variedades. Ustedes pueden escoger de las que ustedes gusten. Hay diferentes precios también. En este caso, la que nos queda mucho mejor es la que cuestan a $6.99. Les voy a mostrar de dos tipos de productos que ustedes pueden obtener. Una cosa con esto, tienen que verificar que el producto sea de 5 onzas o más porque es lo que nos requiere el cupón. En este caso, vamos a comprar, como les digo, cuatro a $6.99. En la compra de cuatro son $27.96. Vamos a utilizar el cupón que les comenté al principio. Se da ese cupón primero. Después vamos a utilizar dos cupones. Esos cupones son de $5. Esos cupones llegaron en el Smart Source de abril 9. Yo no les muestro ese cupón porque yo no lo recibí en mi región. Pero para las personas que lo tengan, para que lo puedan utilizar. Déjenme saber quiénes lo obtuvieron o quiénes no. Al parecer, ese cupón es regional. Así es que no sé si todas las personas lo vayan a tener. Vamos a utilizar dos cupones de esos. Esos cupones dicen $5 de descuento en la compra de dos. Después de rebajar esos $10 en cupones, por esos productos se pagan $17.96. Después nos van a regresar $15 en tarjetas de regalo. Nos van a regresar una por utilizar el folleto, el cupón del folleto, que es decir, si gastas $20 te regalan $5. Y después nos van a regresar otras dos tarjetas de $5 como les dije al principio. Estos productos están, cuando compras dos te van a regresar una tarjeta de $5. En este caso compramos cuatro. Es por eso que estamos recibiendo dos tarjetas de ese especial. Después de rebajar los $15 en tarjetas, por este especial salemos a pagar $2.96. Si usted lo divide entre los cuatro productos, le quedan a $0.74 cada uno. Es un excelente precio en estos productos para que lo aprovechen. Si usted no tiene esos cupones, que es como el caso mío, podemos imprimir también unos que se encuentran en Coupons.com. Esos cupones son de $3 su valor. Si utilizamos dos cupones de esos, nosotros saldríamos a pagar $21.96. Después nos regresan los $15 en tarjetas de regalos. Los productos nos quedan por $6.96. Si usted lo divide entre los cuatro productos, le quedan a $1.74. Es un excelente precio también. El siguiente especial que vamos a utilizar otra vez el cupón del folleto es en los productos de los desodorantes Ryguard. Esos productos están a $3.52, su precio regular. Cuando usted compra seis, son $21.12. Se utiliza ahí el cupón del folleto. Por este especial, también tenemos que imprimir unos cupones. Esos cupones están en Coupons.com. Tenemos que imprimir tres cupones. Descontando esos cupones, son de $3.50 su valor. Por este especial se sale a pagar $10.62. Después nos regresan una tarjeta de $5. Haciendo este especial a $5.62, si usted lo divide entre los seis productos, le quedan a $0.94 cada uno. Si usted utiliza la aplicación de Saving Star, la aplicación le va a regresar un reembolso de $3.50 en la compra de esos productos. Así es que le quedarían a $2.12. Si lo divide entre los seis, le quedan a $0.35 cada producto. El siguiente especial es en el jabón All. Están en especial cuando usted compra tres, le van a regresar una tarjeta de $5. Y están en especial a $9.99. Es la botella la más grande. Por este caso vamos a comprar tres. En la compra de tres serían $29.97. Después utilizaría un car wheel. Ese car wheel es de 20% de descuento. Después vamos a utilizar también tres cupones. Esos cupones son de $1.50. Los cupones los imprimí de coupons.com. Después de descontar el car wheel y de descontar los cupones, por este especial salimos a pagar $19.48. Después nos van a regresar una tarjeta de $5. Haciendo estos productos a $4.82 cada uno. Es un excelente precio. Es mitad de precio en estos productos. El siguiente especial es en los productos L'Oreal. Nuevamente vamos a utilizar el cupón del folleto. Están a compra dos y vas a recibir una tarjeta de $5. En este caso vamos a comprar de los que cuestan a $13.99. En la compra de dos son $27.98. Después vamos a utilizar un cupón que se encuentra en el car wheel. Un descuento. Ese descuento es de 20% de descuento. Después vamos a utilizar dos cupones. Esos cupones usted los puede encontrar en coupons.com. O también los puede encontrar en Red Plum de Abril 9. Esos cupones son de $2. Su valor después de descontar los cupones y el car wheel. Por este especial se sale a pagar $18.38. Después nos van a regresar $10 en gift cards, en tarjetas de regalo. Nos van a regresar uno por la promoción del producto y otro por la promoción del folleto. Así es que van a ser $10 en tarjetas de regalo. Después de que usted rebaja las $10, le van a quedar a $4.19 cada una. El último especial que les quiero mostrar es en la comida para los perritos. Es un excelente precio en estos productos. Están a cuando usted compra dos, le van a regresar una tarjeta de $5. Y cada paquetito están a $9.59. En la compra de dos, son $19.18. Tenemos un descuento en el car wheel. Es de 20% de descuento. Después tenemos unos cupones. Esos cupones llegaron en el Red Plum de marzo 26. Esos cupones también yo no los tengo. Yo los busqué en mis libros y no los encuentro. Pero si usted los tiene, utilícelos. Porque es un excelente precio. Esos cupones son de $5 su valor. En este caso vamos a utilizar dos. Descontando esos cupones, son $10 menos de cupones. Por este especial, se sale a pagar $5.34. Después nos regresan la tarjeta de $5. Haciendo estos productos por $0.34. Si usted lo divide entre los dos, le quedan a $0.17 cada uno. Es un excelente precio en estos productos. Y usted puede hacer diferentes transacciones si usted gusta también comprar más. Porque es un excelente precio, como les digo. Y bueno amigos, pues esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado ese video. Les haya sido útil. Si tienen alguna pregunta, por favor déjenmelo saber. Saben que con gusto se las voy a contestar. También les quiero desear que tengan un lindo día. Gracias. Gracias.